¿Cómo se puede medir el éxito de una iglesia cristiana? Y la mayor parte de las iglesias miden su éxito en base a 5 cristianos. El primero es la asistencia promedio al servicio del domingo en la mañana. O sea, usted toma los 52 domingos del año, suma toda la asistencia, la divide por 52 y le dan números promedios. Eso lo ven con el dejado en los tablones que ponemos, donde indicamos la asistencia de este domingo, la del domingo en la mañana. Otro elemento que utilizan las iglesias para medir su éxito es la cantidad de dinero que entra a las actas de la iglesia. La cantidad de dinero que se recauda anualmente, el valor de las propiedades, porque una iglesia tiene un terreno, tiene un edificio, ¿cuánto vale ese terreno? La cantidad de fondos que se invierten en distintos instrumentos de inversión, como cuentas de ahorro y de comisos, certificados de depósitos, ¿cuánto la iglesia tiene en el banco? Y otra parte del éxito se mide por la calidad de los edificios, la comodidad que tiene, cuán cómodo es el templo, cuán amplio es el estacionamiento, si tiene el acondicionado o no, si los equipos son nuevos. Y todos esos criterios son importantes, ¿sabes? No estamos diciendo que no lo sean. De hecho, nuestra denominación una vez al año nos pide que llenemos una planilla con esta información. Y eso se publica en un libro que va acompañando nuestra asamblea todos los meses de febrero, donde usted puede saber cuál es la asistencia promedio y la cantidad de dinero que entró en cada año a cada una de nuestras congregaciones. Y es importante que la iglesia convoca una cantidad de gente considerable, y es importante que la iglesia tenga los recursos económicos para llevar a cabo su misión. Pero yo les digo que yo dudo mucho que estos sean los criterios verdaderos para medir el éxito de una iglesia. Yo no creo que los números son los más importantes, o por lo menos que estos números son los más importantes. Y usted me dirá, hermano Pablo, si no es por la cantidad de gente y por la cantidad de dinero, entonces ¿cómo medimos el éxito? Y aquí yo les digo que yo soy discípulo de Cristo. Yo, desde que llegué a la fe a los 15 años, porque yo vengo de una familia que no era el creyente, yo llegué a esta denominación y yo creo en los principios básicos de nuestra iglesia. Y uno de los principios básicos de nuestra iglesia es que nuestro credo es la Biblia. Nuestro credo es Cristo, que en el Nuevo Testamento en particular es nuestra declaración de fe. Nuestro único credo es Jesucristo. Por lo tanto, si vamos a buscar criterios de éxito, no lo podemos buscar en la Administración de Finanza, o en los libros de contabilidad. Hay que buscarlo en la Biblia, particularmente en las palabras de Jesús de la Santa. ¿Acaso Jesús de Nazaret en algún momento dijo cuáles eran los criterios del éxito de iglesia? ¿Acaso Jesús dijo en algún momento estos son los criterios que mide si una comunidad es exitosa? ¿Hay acaso algún texto bíblico que nos dé criterios, que los enumere y que nos ayude en la juzgar la fidelidad de la Comunidad de la Seguridad? Pues miren, yo les voy a decir que sí, que cuando yo leo la Biblia, yo encuentro un texto bíblico en particular donde claramente Jesús dice estas son las marcas de la iglesia. Pero no son las marcas tradicionales. Cuando usted va al seminario, cuando usted estudia la teología y dice que las marcas de la iglesia es que la iglesia es una santa católica en el sentido universal y apóstolica, que tiene la tradición de los apóstoles. Y cuando se ama la teología de las cuatro marcas de la iglesia, esas son una, santa, universal y apóstolica. Pero yo encuentro que en el Nuevo Testamento hay un texto bíblico que me da otros criterios. Y no son cuatro, son cinco. Y ese texto es la parábola del juicio que se encuentra en Mateo 25 a partir del versículo 31. Que la iglesia de ese versículo dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones. Entonces apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha Vení, bendito de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui por a ustedes y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuiste a vos. Entonces los grupos le responderán diciendo ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriente y te alimentamos o sediente y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos por a ustedes y te recogimos desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey de dirá. Es cierto, digo, que cuando le hiciste a uno de estos miedos a los más pequeños, a mi dios. Nótese que en esta palabra Jesús se presenta a sí mismo como el Ijo del Hombre. Aquel que de acuerdo al capítulo 6 de Daniel está profetizado para venir a juzgar al mundo al final de los tiempos. Y el Ijo del Hombre procede a dividir la humanidad en dos grupos. No hay tres, no hay cuatro, son dos grupos. O usted está con Dios, o usted está en contra de Dios. O usted vive en comunión con Dios, o usted vive lejos de Dios. No hay cristianos de espada. Los cristianos de espada ya no existen. Usted no puede tener una patita en un campo y otra patita en el otro. Jesús no puso un grupo en el medio, sino que dijo, o ustedes están conmigo o están en contra de Dios. Entonces, Jesús da seis razones. Y de esas seis, hay dos que unimos en uno. Y de ahí sacamos cinco criterios. Y yo les avanzo en esta hora, la siguiente tesis. Que en estas seis razas he encontrado cinco criterios para venir el éxito a un iglesia. Que en estas palabras he encontrado cinco criterios, cinco marcas bíblicas de la iglesia verdadera. La primera es dar alimento a la persona también.